Uno de los objetivos del Fondo de Medios que entrega el Ministerio de Secretaría General de Gobierno es que los medios de comunicación puedan rescatar la identidad propia de cada región. Es así que cada año, luego de postular, diarios, radios, televisión y medios digitales comienzan a entregar sus producciones a través de series, documentales, guiones, entre otros. En esta oportunidad fue la Radio Omega la que realizó el lanzamiento del proyecto denominado Iquique Ayer, Hoy y Mañana. Este es el primero que estamos lanzando, ya vienen los otros que también van a hacer su lanzamiento y nos van a poder contar a la ciudadanía en qué consisten para que ellos realmente los puedan disfrutar y los puedan también tomar como propio. El proyecto consiste en la realización de 180 cápsulas radiales de dos minutos de duración y que son emitidas cada media hora en donde se relatan historias de nuestra ciudad. De esto nos remontamos ya al año 1800 y algo, sacando un poco de información, hablando un poco de los indios, porque indios se les decían en ese momento, hablando de lo que fue la época del pampino, hablando de lo que fue la celetrera, hablando de la época pesquera, la época actual. Incluso aparece un poco en Iquique cuando empezó la onda de la música sound. También es un poco de historia, es barajar una historia de ayer hasta lo que será posiblemente mañana Iquique. Con esto ellos rescatan historias de nuestra región, historias de Iquique también, muchas de ellas. Yo estuve el primer día que ellos ya las empezaron a transmitir en la radio. La verdad es que a uno lo deja en silencio, así escuchando atrae la atención, porque son cosas que uno a veces, increíble, tanto tiempo en esta ciudad, a veces muchos han nacido en ella y no las conocen. Los realizadores se mostraron agradecidos del apoyo entregado por el Fondo de Medios y esperan continuar desarrollando otras ideas para seguir difundiendo la historia de Iquique en entretenidos relatos radiales.